¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues, ven aquí cumpliendo con un compromiso. Y ese compromiso es, amigas, amigos, coadyuvar de una manera eficaz, de una manera completa, con los grupos de Alcohólicos Anónimos, no nada más aquí en el municipio de Pénjamo, sino en toda la República Mexicana. Y, pues, déjenme decirles que, pues, nos acaban de traer este libro. Este libro, amigas, amigos, que se llama Plenitud AA, Plenitud Alcohólicos Anónimos. La Catedral del Espíritu que nos mantiene a salvo. Este libro corresponde, amigas, amigos, a lo que es la, pues, la edición, por aquí me lo indica, del mes del mes de marzo. Viene siempre un mes adelantado para que todas y todos ustedes que estén interesados en compenetrarse de los temas que se manejan en estos grupos que salvan vidas de Alcohólicos Anónimos, pues, puedan adquirir, puedan adquirir esta literatura. Y que, en este número, en este número llamado Plenitud AA, el resplandeciente lugar de nuestra vida, pues, contiene interesantes temas que, sin duda ninguna, habrán de servirle, habrán de apoyar a quien, de una u otra forma, pues, padece de esa terrible enfermedad llamada alcoholismo. La Catedral del Espíritu que nos mantiene a salvo, contiene temas como los amigos de AA, la relación entre los profesionales y los alcohólicos anónimos. Contiene también una ilustración sobre lo que es el anonimato o testimonio, dispuestos a ayudarla, principios, personalidades o costumbres, seriedad a la padrinarte y a la padrinar. Contiene también lo que es la responsabilidad y las acciones encaminadas al anonimato, pero sobre todo un tema, un tema que, desde mi muy particular punto de vista, es fundamental para todo lo que se trata en las reuniones, en las sesiones de Alcohólicos Anónimos, y que se refiere al amor, el amor a las compañeras, a los compañeros, con respeto. Habla también de que de la unidad depende mi recuperación, para fortalecer mi recuperación, cómo llego a mi derrota, Dios tiene una razón y la respuesta que necesitas. Contiene además, pues, lo que son las oraciones, la oración de la serenidad, la oración del servicio, las declaraciones, la declaración de la unidad, y yo soy responsable. Pues, esa es la excelente noticia el día de hoy, amigas, amigos, plenitud, doble A, el resplandeciente lugar de nuestra vida. Como comentario muy particular, amigas, amigos, pues, déjenme decirles que estos grupos de Alcohólicos Anónimos, desde su llegada aquí al municipio de Pénjamo, desde su llegada a la República Mexicana, pues, siempre, siempre le han extendido la mano a quien padece de esta terrible enfermedad, llamada alcoholismo. De ahí, de ahí, el compromiso, de ahí, la solidaridad del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, para con nuestros hermanos, nuestros compañeros, que de una u otra forma participan en estos grupos de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, una organización, amigas, amigos, que a la fecha, ha salvado miles, millones de vidas, gracias a que, conjuntamente con la ayuda mutua, han dejado de beber. Pues aquí está la edición, la edición de Alcohólicos Anónimos, correspondiente al mes de marzo, el resplandeciente lugar de nuestra vida, la Catedral del Espíritu que nos mantiene a salvo. Si alguien está interesado en adquirir este tipo de publicaciones, pues puede, puede contactar por ahí, en cualquiera de los grupos de AA, que funcionan aquí en el municipio de Pénjamo. Por ahí, en nuestros mismos muros electrónicos, aparece el directorio con los domicilios de todos los grupos que funcionan aquí en Pénjamo. Tengan ustedes una excelente tarde.